¿Alguna vez has considerado no ser madre? No ser madre, no. No, porque yo siempre he querido ser madre. Sí, muchas veces. No ser madre, sí, muchas veces he considerado no ser madre. No, desde que me casé quise tener mis hijos. No, nunca lo pensé porque tuve 15 años cuando tuve mi hija la mayor. ¿Tienes vueltas? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque primeramente los niños son gasto, es lo que yo creo. ¿Qué tal tú no eres buena madre? La pregunta es, ¿cómo criar un niño si a veces no puedes con tu vida? No, no fue difícil con mi pareja, no fue difícil. Fue difícil sí con mis padres. ¿Cómo fue tener una hija a los 15 años? Fue horrible porque no sabía criar, no sabía qué es, tener un bebé en brazos. Tenía que trabajar de la bandera, de lo que fuese para tener para los hijos. Mis padres son separados y yo vivo con mis abuelos. Entonces, como que, si no le vas a dar a un hijo lo que necesita, creo que, ¿para qué tenerlo, no? Muchas mujeres no quieren ser madres porque de repente creen que no pueden pensar en una persona más aparte de ellas mismas o tienen miedo que se les malogre el cuerpo o así he escuchado y dicen, ah no, qué egoísta, ¿cómo puede pensar eso? Bueno, es mi decisión. Para mí fue una tarea muy hermosa porque los he sabido conducir, los he criado con mucho cariño. ¿Cuántos hijos tienes? No, no tengo, no he podido tener la gracia de Dios de tener hijos, pero me hubiera gustado tener varios niños. ¿Tú crees que todas las mujeres deberíamos ser mamás? No, no crees. ¿Por qué? Porque lo que son a corta edad y no es para que sean madres. Siento mujer, es una misión, creo, de la mujer para atender a sus hijos. Sí, todas las mujeres deberíamos ser madres. Todos somos madres, no es necesario tener un hijo. No, no vamos a salir. No.